El fútbol argentino tiene un nuevo campeón y ese es Racing Club Avellaneda, un equipo que a mi gusto siempre mereció esta Superliga, una Superliga que hasta el último partido y a una falta de una fecha nos tuvo muy expectantes, un final muy lindo, muy interesante a todos los que nos gusta el fútbol y como les decía recién anteriormente, Racing desde la fecha número 4 que se mantuvo líder, 21 fechas como puntero y nadie lo pudo sacar de ese puesto. En el intento estuvo Defensa y Justicia que fue el que más tiempo se mantuvo y el que más incertidumbre nos generó, pero también pasó Boca, Atlético Tucumán, Huracán también estuvo su momento, pero nadie pudo sacarle ese liderazgo al equipo de Eduardo Caudet que a lo largo de todo el torneo mostró un buen juego, tuvo algunos altibajos como lo tiene cualquier equipo, pero siempre se mantuvo. A lo largo de este gran informe que armamos para Fútbol XL vamos a repasar estadísticas del Racing Campeón 2019. Empezaremos hablando obviamente de historia, porque el último campeonato que había logrado el conjunto de Avellaneda había sido en el año 2014, también había sido un campeonato local, y con este nuevo campeonato que sumó ayer tras el empate con Tigre y algún resultado que se dio en Varela, sumó el título número 18 en ámbito local y campeonatos argentinos. De esta manera se suma al pelotón de los tres equipos más ganadores, donde está River con 35, le sigue Boca con 33 y ahí aparece la Academia con 18. Y esto habla también del último tiempo que el Racing quizás obtuvo buenos resultados y que empieza a aparecer de vuelta en los mejores o los más ganadores. Números y hablamos de estadísticas, Racing obtuvo 56 de los 72 puntos en juegos, y recordamos que todavía falta una fecha, así no nos olvidemos. Es decir, un 78% de efectividad, que es un número muy alto si hablamos más que nada en el fútbol argentino, un fútbol argentino que es muy irregular, donde mantenerse no es nada fácil, el equipo del Chacho lo logró y se asentó. Como local fue donde más fuerte se hizo porque no perdió ningún partido, ganó 10 y solo empató 2. Después de visitante sí, perdió 2 partidos, pero también ganó 7, donde no es fácil ganar de visitante, y empató 3. Después si hablamos de que fue el equipo más goleador con 42 tantos, y además fue el equipo que menos goles recibió. Eso habla de tener un buen ataque, que quizás muchos equipos tienen, pero de tener una defensa sólida, que no todos los equipos lo logran. Por eso ahora nos meteremos de lleno en un análisis del equipo, no puesto por puesto, ni un poquito más por arriba, pero calaremos por ejemplo, empezamos por el arco y lo tenemos a Gabriel Arias, un arquero de selección, un arquero que la verdad es para destacar, y que quizás no se habla mucho de él, pero es de los mejores arqueros del fútbol argentino sin dudarlo, sacando pelotas fundamentales, sin ir más lejos en el último partido, fue la figura sin duda, con grande salida, tiene además un buen pie para salir de abajo, así que bueno, cuando tenés un buen arquero, que te salva en algunos errores, es súper importante. Después Racing tiene una defensa muy sólida, principalmente con dos centrales, como son Donati y Sigali, que son altos, tienen un físico donde no es fácil para nada pasarlos, y además tienen un buen juego aéreo debido a su altura. Y después tienen centrales, sin ir más lejos vamos a ver el caso de Sarabia, que gracias a Racing termina la selección argentina, que pasan muy bien al ataque, y que además se acoplan muy bien con los volantes, y arma una buena generación de juego. También Mena, que fue importante en el partido ante Tigre, que hizo una gran combinación con Paul Fernández durante el primer tiempo y el segundo también, pero quería remarcar que los laterales pasan muy bien al ataque, y se acoplan también con los volantes para armar un buen juego en las bandas. Después también, bueno, justamente estábamos hablando del medio campo, puestos súper importantes, número 5, el volante creativo que necesitas, Racing todo eso lo tiene, lo tiene a Matías Aracho, un joven con mucho futuro, tiene a Marcelo Díaz el chileno, que bueno, los últimos partidos se lo perdió, pero fue un jugador fundamental, que erra muy pocos pases, si vemos estadísticas, Marcelo Díaz se equivoca muy poco, tiene volantes creativos como lo son Paul Fernández, con una gran pegada, luego tuvo a Centurión, por mucho tiempo, después, bueno, por problemas ya de público conocimiento, se alejó del plantel, pero fue importante y clave para varios partidos, y después arriba tiene una delantera tremenda, tiene a Lisandro López, el goleador del torneo, que bueno, ya hablaremos de su historia con Racing, y lo tiene a Darío Zitanich, que llegó a mitad de temporada para sumar, y la verdad lo hizo muy bien, porque se acopló muy bien con el equipo, sumó tres goles en los pocos partidos que tuvo, y la verdad marcó una diferencia, son de esos jugadores, Lisandro López y Darío Zitanich, que siempre querés tener en tu equipo, y después tenés un marco de suplentes, que no es malo, hablando de delanteros, tenés a Cristaldo, que cada vez que le tocaba entrar, la mayoría de veces metió un gol, y eso es sumamente importante, no solo para la confianza, sino para el equipo, y Andrés Ríos, que también se sumó a lo último, que bueno, cuando le tocó entrar, también supo responder, y un gran entrenador, que a mi gusto merecía este título más que nadie, que se le venía negando con central dos veces en la Copa Argentina, y en alguna ocasión más también, lo logró esta vez, y es el octavo entrenador en ganar algo, con, bueno, justamente Racing Club, así que este equipo y este entrenador, seguramente quedarán para la historia. Bueno, cerramos este informe de Fútbol XL, espero que lo hayan disfrutado, si les gusta también lo pueden compartir con sus amigos, y queremos leer sus opiniones, si creen que Racing tiene merecimiento, y merecía ganar esta Superliga, o para ustedes era para defensa, para Boca, ¿por qué no? Y queremos leer tu opinión, también acerca de quién fue el jugador del campeonato, sabemos que todavía falta una fecha, y que no hay que hablar antes, pero bueno, Racing ya es campeón, Lisandro López es el goleador, a mi gusto, el jugador del campeonato, así que ahora le toca escribir a ustedes, y queremos escucharlos, y también leerlos, así que les mando un fuerte abrazo, esto fue un informe de Fútbol XL.